Tengo que preguntar porque había cierta inquietud en mi redacción y el equipo quería que yo le hiciera esta pregunta. Y la pregunta es, ¿usted cree que hay vida extraterrestre? ¿Que hay vida en otros planetas? Se lo tengo que preguntar porque todo el mundo tenía esa misma inquietud con respecto a usted. Pues nada, no pasa nada. Llevo veintitantos años con esa pregunta. Y ahora se sabe mucho más. Ahora sabemos que hay más planetas que estrellas, que hay muchas más estrellas que granos de arena en las playas y por lo tanto que en algún sitio podían perfectamente haberse dado las condiciones. Ahora hemos, justo ayer o anteayer, salió de una factoría aquí en Barajas, el satélite último de la Agencia Europea del Espacio, que quiere descubrir planetas exteriores, tenemos otra misión más, hay que ir mirando. Pero ¿por qué no? Nadie dice. Lo único que podría pasar también es que hubiese vida en muchos sitios del universo y tan grande es que nunca nos enteráramos. Eso también puede ser raro.